bueno mi gente aquí continuamos gracias ahorita las patujitas van a sacar sus útiles agradecemos a el y vélez porque yo hablé con él y le expliqué la situación va de que la niña me iban a entrar a la escuela y le expliqué la situación y me dijo lo importante es que le compraron lo que tienen útiles y usen el dinero ahí para lo que ella necesita en cuanto a seguir enseñando más adelante como carlita hay que hay que comprar más cosas que se van a necesitar así que ahora vienen las niñas para iniciar el segundo día de clases el niño sale corriendo y me dice tía tía me dice mañana no pude y no pude venir a la escuela mañana no pude así que ahorita se van a organizar los niños acá todos los por qué se han tardado en los segundos el puesto para los poderes no pude quien quien yo oiga ahora pelear eso es un día de yo 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 él es otra clase colorear es trazar eso tiene que dirigir el carrito a cuenta que es una ruta y usted tiene que dirigir voy a ir muy bien como le va a ser el área de apresamiento la vamos a trabajar el área de apresamiento hoy vamos a trabajar lo que son ahora para mí en la que me conteste pues obviamente la que va a ir anotando más puntos así que mientras yo les leo y luego vamos a colorear hoy vamos a colorear pero antes de colorear este dibujo vamos a contarles un cuento y el tema es el patito en la granja había un gran alboroto los polluelos de mamá pata estaban rompiendo el cascarón uno a uno comenzaron a salir mamá pata estaba tan emocionadas con sus adorables patitos que no notó que uno de sus huevos el más grande de todos no había reventado a las pocas horas el último huevo comenzó a romperse mamá pata todo y todos los polluelos y todos los animales de la granja se encontraban celebrando celebrando y felicitando a mamá pata por los demás polluelos de repente del cascarón salió un patito muy alegre cuando todos los vieron se quedaron sorprendidos es esta esta historia este cuento nos relata que no debemos hacerle a otros lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros si usted va a pelear usted va a rechazar a una persona no yo no quiero jugar contigo entonces usted tiene que primero pensar es que si alguien me rechazar a mí cómo me voy a sentir me voy a sentir excluida me voy a sentir triste porque nadie me quiere aceptar aquí aplicamos y el día de hoy vamos a trabajar lo que es el valor de la tolerancia la tolerancia es aceptarnos el hecho que ella piensa de esta manera ya sea diferente a usted no significa de que hace van a rechazar no usted tenemos que aceptarnos tenemos que sobre todo respetarnos la tolerancia es respetar su forma de pensar usted piensa así flory piensa de esa manera usted tiene su forma de ser usted también tiene su forma de ser usted también tiene su forma de ser pero eso no significa de que va a haber una indiferencia entre ustedes sino que deben de ser unidos deben de respetarse y así también no solamente entre en el vínculo familiar sino también en todas las personas debemos de ser tolerantes debemos de respetar y sobre todo el día de hoy quiero dejarles en sus corazones de que no hay que hacerle a otra persona lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros porque porque si ven acá aquí miren cómo se mira este patito se mira muy triste porque porque era rechazado por sus familiares porque era rechazado por por todas las personas que estaban en el estante entonces nosotros no debemos de hacerle a otras personas no debemos de hacerle a que no serán nosotros muy bien ahora vamos a pasar a colorear ¿quieren colorear? si muy bien aquí está pero coloque el cuaderno de abajo para que el dibujo no le van a tener este sustento está muy bien ¿quiere el lápiz? eso con crayones con crayones cada quien tiene su caja de crayones esa es de su manita yo tengo el mío aquí ahí claro chicas tus pilas estos son del niño estos son del niño no le van a funcionar porque eran de cera ellos no pueden utilizarlos estamos chiquitos ahí cada quien venga, saque su escenario este amarillo y ustedes ponen a su manera por ejemplo pueden, no sé, pintar de amarillo los pinto ajá, muy bien los patinos de aquí ¿cuáles son? ajá, amarillos muy bien los patinos son amarillos todo, todo de amarillo todo de amarillo primero voy a comenzar de aquí ajá ahí sí, ahí no vayan corriendo para que lo hagan bien para que no se salgan de la línea y tenemos que saber, mis amores que por ejemplo si vamos a pintar hacia abajo es solo hacia abajo o sea no podemos darle hacia abajo y luego le vamos a dar para un solo tiene que ser a un mismo lugar a un mismo lugar muy bien si usted va ahí usted no puede pasarse luego acá sino que en esa misma forma tiene que ser especial ¿le puede hacer pareja? oye como va el mero pesado el jefe a él le cuesta más porque ni siquiera el lápiz podía agarrar mejor que después ajá la chita vi vos no venciste a boliá pues ¿eh? jajaja 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 una pinta de abajo bien bien jajaja mire poco a poco lo vas haciendo ahí ahora aquí ahora en ese aquí sí aquí y por acá ahí van pues muchachos la verdad negrito la verdad chiquillas jajaja además le damos a la ¿cómo va aquí el muchacho? ¿ah? ¿pintaste vos? jajaja sos gallo vos pinta acá mira un poño es color fresco que le da sueño aún no le da muy duro despacio 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 dale no le da mucha fuerza no ya a ver a ver como va aquí maría maría mercedes para servirle a usted de mi familia me encargo yo jajaja ¿cómo tú sabes? ¿verdad? la verdad que le gustaban los novedades Marina escúchame jajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajajajajaja Igor Dalva ¿por que eres así? ¿Cómo vamos allí Florin? ¿Todo bien? jajajajaja pues eso me gusta que se pongan Pilas tête 향to j мин Maurea buena pintura ah, pero hay que estar empezando con los chiquitos para los chiquitos los que más tiempo llevan en cambio ella empezó con los pequeños, los patitos y todo va a ser de amarillo todos los patos no, hay patos que son negros ¿será que le cuesta dormirse a ella? ya vamos así ronca usted así ronca ronca por todos lados por todos lados, arriba y por abajo, señores señores así como le está viendo así está así está puesto ¿cómo van las tareas por aquí? yo a mí ¿quién terminó esa? yo ¿vos? ¿qué buscaba tan rápido? los gallos ¿quién más va a terminar de acá? aquí ya están las muestras miren, qué bonito es que vieron que van aprendiendo y aquí trabajaron las muestras que les dejamos ¿ya la calificó? ajá y acá les dejamos ya para que ellas puedan trabajar el trago de ellas de hoy es pintar esto y esto que se les va a dejar para que ellas tareas ya casi ya casi eso está bueno pila muchachos y ella estará dando clases en el sueño o recibiendo bueno ¿qué? echarle una mirada ahí a las cámaras mira para acá está bueno que trabaja en telenovela con los ojos que tiene miren la vamos a poner en una telenovela mucha pena ¿y no podemos hacer una en Joseph Williams? ¿está bien? ¿una telenovela? la dormilona la vamos a poner el título la bella durmiente la bella durmiente va a incluir una clase de teatro ajá me ha gustado ¿está bien? mire aquí a toda la moción ay excelente mostrarle al público muy bien yo les muestro miren qué bonito así te va la tarea de de ahí terminaste ya va yo te iba a decir falta de este si este es el cascarumba tengo una pregunta de la fecha no puedo que llegar en principio no estaba bien no 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 estaba escuchando lo que estaba ah verdad ¿qué dije? bien ¿qué dije? a ver dijiste vamos a ver si está diciendo la verdad bien cojada está recibiendo así a ver ¿qué escuchó señora? bien la verdad que escuchó ¿qué más dijo hoy ella estará soñando que está dando clase o recibiendo nada es lo que usted dijo nada está cerca ni cerca lejos otra vez está bueno esto que dé clases carlitas miren qué trabajo tiene ella está bueno que dé clases carlitas y yo rápido será el día ay Dios qué cuesta trabajar así vamos a poner en la escuela la voy a llamar escuela yo soy Willy ahí está ahí están sus tareas así me dicen ahí me dicen que sería bueno que pusiera una escuelita que las patosas dieran clase a los niños que dieran más niños hay muchos niños que necesitan que no mandan hay padres que no mandan a su hijo a la escuela porque no tienen ni por los útiles voy a compartirle mi proyecto de vida siempre he soñado con un día tener la oportunidad de ayudar a jóvenes jóvenes niños jóvenes de que tienen la intención de estudiar de prepararse pero que no tienen las posibilidades y que la familia o los padres tampoco tienen la oportunidad de poder darles y siempre cada visión que tengo por loco con mi vida porque igual yo también pasé ese proceso y hubieron personas que me apoyaran me tendrían la mano entonces marcan nuestros corazones verdad que hay familias que no mandan a sus niños a la escuela porque no tienen por los útiles no tienen y más ahora que las maestras solo piden tareas nada más de sacar en internet en eso estaba pensando yo ahorita mismo que hay maestras que no son conscientes no son conscientes y no se ponen a pensar de que no todos los padres tienen las mismas posibilidades y les piden cosas de internet y cosas que gastan hasta 20 25 que sale de un trabajo lo que un padre gana en el día 50 que sale gasté yo hace como unos 8 días en tarea que le dejaron a mi niño que está en primero imagínese 50 que sale lo que se gana en un día a un padre de familia está malo porque ellos ellos no se ponen a meditar de que no todos tienen las mismas posibilidades y ellos se lo piden y tienen que llevar a los niños y ver los padres de donde los sacan exactamente está malísimo había llevado la tarea que le pidió la mecedaria no esto no es así quiero que traiga el abecedario letra mayúscula y minúscula y 5 figuras pegadas abajo en la hoja vaya él las hizo yo saqué todo el abecedario eran 27 hojas vale 2 que sales cada hoja imagínese usted el pegamento eso está malo está malo es que se gasta y por eso el padre es que no pueden darle la oportunidad a los hijos por eso muchos padres no mandan a sus hijos de escuela esa es una realidad porque no pueden porque acá no es como en Estados Unidos que les dan casi todo a los estudiantes hay niños que no tienen ni para comer y van a tener para el escuela exactamente aquí dan al inicio de año dan 5 cuadernos 2 lápiz una cajita de crayones de ese porte a los que están en quinto o sexto lapiceros pero solamente eso pero eso no les va a dilatar para todo el año más lo que piden que es bastante a ver miren que bonito lo que va eso y que aprendimos el día de hoy con esa historia ajá el cuento fue del patito feo pero aprendimos que no debemos hacerle a otro lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros así que eso es lo que se aprendió el día de hoy así es dame voy a también Flory ya casi ahí en el dibujo si te dejaron el otro día te dejaste el primer lugar voy bien mi amor se tiene que dirigirse esa es tarea una tarea esa es tarea para otro viaje que vengamos tiene que estar hecho ya está para poder calificar a calificar marinar yo tenía cuatro eso es para sacarle punta al lápiz pero ahorita todavía tiene todavía tiene cuando uno está ahí será que le gusta sacarle punta al lápiz aunque tenga buena sí aunque tenga buena pero después cuando se quiebre ahorita no excelente te puso excelente la calificación ahí está ¿y algo que te pusieron todavía? ¿qué te pusieron? ¿ah? todavía nada un pacheco ah bien excelente muy bien muy bien David muy bien te puso al revés al revés a la cámara no yo sé no entienden mi ironía mi sarcasmo miren este cuaderno una tortura ay las tortuguitas las tortuguitas las tortuguitas aquí estamos nosotros miren vamos a ver ¿listo? lo muestro ahí en las cámaras ¿puestraba aquí las cámaras? ponerla ¿arriba? ponerla así eso mírame qué bonito le quedó a Flory ahorita te la van a calificar vamos a ponerle el nombre para que se quiten y los que están solo estorbándose por favor que se quiten nosotros estamos aprendiendo pues sí con la peletita ¿eh? con la peletita y todo oye ¿cómo? no ese no ese no es de aquí y él para estar chiquitito se puso pilas sí la verdad que sí para el tamaño que él tiene sí David mira para acá para las cámaras ¿te gustó la clase o no? ¿te gustó? ¿está retrasado un día? ¿tú ya pediste perdón? sí eso está bueno ¿es de las pizarras de aquí o no? sí entonces ¿qué nos va a decir para despedirnos Carlita? pues que estamos bueno yo en la personal estoy muy muy emocionada de poder ser parte como dijimos o sea tanto Mercy y yo vamos a a tratar de poder impartirles a ello lo que nosotros sabemos sí siempre aclaramos lo que yo sé que hay muchos profesionales y yo van a decir ah no hombre hubieran empezado con esta sobre esta base entonces aclaramos nosotros no somos profesionales en esa área pero aquí estamos y creo que lo que importa es la actitud que nosotros tenemos la disposición que tenemos para poder ser parte y que sobre todo ya en el ciclo escolar 2024 ya ellos lleven la noción ya lleven cierto conocimiento para que pueda salir muy bien ese es el propósito así es no es que aquí salgan ellos pulidos y profesionales así es pero van a aprender bastante y están aprendiendo así que muchísimas gracias y ya cada dos días vamos a estar viniendo para que ellos sigan aprendiendo así que muchas gracias por haber visto este video hasta pronto gracias 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 Gracias.